Vamos a ver qué pasa con esa bola, también la peleaba Begis, se la queda Rakochevist, Rakochevist para McAllen, McAllen, McAllen. Muy forzado, ahora pierde la bola de nuevo, el pase malo para Carroll, McAllen, McAllen, Canasta. He decidido sacar un quinteto para preservar, al no tener tantos recursos hoy, con la falta de Labrinovich, empezando con Mikelori, pues bueno, se protegen un poco. Hemos visto muchas veces, el año pasado le seguimos, en su camino hasta la Final Four, yo soy uno de los equipos. No está fino Kai Singler en los primeros lanzamientos y juega ya a Montepasca y de Siena, McAllen, 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 McAllen. El lanzamiento de Papa Nicolau que no entra y ya la tiene McAllen, en el lado contrario, asistencia de McAllen, se cuelga, Tomárez. Ahora Tomis que recibe, Tomis que se lleva el gorro espectacular, le toma a Rez, Moss para Rakochevist. Un partido donde saben que van a ganar y que solo McAllen es capaz de... Para la cocina, Carroll, no, se quedó la bandeja suelta, Thornton para Moss, bonito el control, se levanta Singler, no, el rebote sale el arco, lo controla Sonne Sonruth, que ha salido a pista, Thornton, desajuste defensivo en el Real Madrid, sigue Thornton, Thornton para McAllen. Zaynes, en el intento de bandeja, no, la pelea a Stonruth, la gana Siena, Thornton, McAllen, 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 McAllen. ¿Qué quieren que haga? Ni una, eh, que no, no. El fondo ha penetrado Walters porque tenía que hacerlo, no le quedaba otra, sí, sí. Se queda corto, McAllen quiere correr, McAllen para Thornton, el lanzamiento es de dos. A tomar esos tiros. La nota Pete Michael, no puede encallarse el Barça ahora, porque Montero... Chacho no, el rebote sale largo, lo controla Rakotchevich. Mucho prisa ahí. Rakotchevich para McAllen, se pega el Chacho, sigue con McAllen, pega bien el pase para Ander... El público entiende el para extra, espoleando a los suyos, McAllen, McAllen, McAllen... ¿Cómo que Pablo? ¿Quién es Pablo? Como Pablo Martínez, chicos. Sí, sí, o sea, está aquí Vitoria, sea el sitio donde probablemente más parecido sea en ese... Ojo sí, pero si te respires a brazo. Ah, pero el brazo te lo dejaban siempre un poquito como ayuda. McAllen, ahora sobre Sergio Rodríguez. Final para Lorbe, que lanza, no, anota el rebote para Montepass, que es sensacional Lorbe, que a veces nos regala gestos técnicos. Es un jugador de esa talla, de esa envergadura, botando el balón desde la línea de tres puntos con esa facilidad. Lo mismo es capaz de jugar... La previsión va a acabar casi a cien puntos, es decir, la previsión bajará, pero de momento estamos. Estamos. Ahí está Labrinovic, que ha estado a punto de hacer pasos. Ahí está el Ateniense, Sissi se para, viene delante Isilou, sigue Sissi con la bola. Ahora... Abre para Andersen, que se la juega de tres, triple de David. Necesaria en esta acción, que él mismo continuó buscando la canasta, no anotó Saba. Recuperó Montepasqui, el Barça quiere romper el partido, el Barça busca la imbatibilidad en Europa. De momento las cosas no pueden ser más favorables al equipo de Xavi Pascual. 47 a 62 para el... Regan el FC Barcelona, todavía no han anotado en este último cuarto el equipo del Montepasco. Vaya racha, bueno, Unicaz ganó. Jorge Garbacosa. Sí, 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 ahí está. Don que no consiguió anotar el lanzamiento. Todavía los cinco de ventaja para el Barça, entraremos en los últimos dos minutos en este tercer cuarto. Segundo cuarto, falcesto rápido, nos parece que hay muchos problemas tácticos, se consigue intercambiar puntos y ahí sí que tampoco le va bien a Unicaz, que recordemos, tiene que hacer algo más. Hombre, al Unicaz de Príncipe... Labrinovich... Hoy va. Y... 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 Gracias.